Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches contadores, auditores, amantes de la Conta LA. Bueno, hoy partimos con una planilla establecida por el circular, el número 29 del 31 de diciembre del 2014, que establece que para el régimen permanente, a partir del 1 de enero del 2017, específicamente lo que es el 14 TER, claro, para efectos operacionales, la presentación del servicio de parte interna es automática, pero para todo efecto debe reflejarse en una hoja de ingresos y egresos en todas las transacciones que tenemos que efectuar por nuestra sociedad. Ante una fiscalización se solicitará los antecedentes y los respaldos de las operaciones, no siendo así que el servicio presenta un resumen global. Bueno, en base a eso, debemos preparar una declaración jurada, que es la 1924, veámosla, con un caso real, ¿cierto? Vamos a salir de acá, vamos a ir acá, borramos mi correo, acá, vamos al servicio, ¿qué es esto? ¡Uy! Van a cortar el sistema. ¡No! De las 0 a las 5, no. Justo en los periodos, ¿cierto? Pero bueno, así es el servicio, no podemos decir nada. ¿Qué le vamos a hacer? Acuérdense que tienen que entrar a mi servicio de impuesto interno, ¿cierto? Tienen que ir a servicio online, tienen que ir, si no tienen la, tienen algún aprendiz contable, no hagan las cosas por hacerla, ¿estamos? Esto es, obligación. Aquí tenemos la 1924, si no podemos declarar, vamos a asistente con DJ, y el servicio automáticamente me está entregando la propuesta. ¿Cierto? 1924, entonces la vamos a copiar, y la vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo. Que al fin y al cabo, esto lo que quiere hacer es resumen. Bueno, insertar, hoja de trabajo, vamos a poner acá, y vamos a traer el resumen. No, me gustó. Archivo, acá está. Vamos a ordenarlo, vamos a ponerle color, ¿cierto? Montos de vengado. Este es lo que presenta el servicio, ya les da la propuesta. Pero esta propuesta, ustedes deben, técnicamente, ¿cierto? Vamos a ver cómo está. Ahí está, creación 1924. Lo vamos a dejar acá. Acá el Excel es muy importante, ¿cierto? La suma, los ingresos. Vamos a ponerle, todo este detalle está presentado por el servicio, pero yo tengo que justificar todos estos procesos, tengo que justificar el neto de las facturas de venta, que no hayan quedado algunas facturas pendientes de cobro, ¿cierto? El ingreso es realmente percibido, ¿cierto? Las notas de crédito, total de ingreso, tengo participación en sociedades, tengo dividendos, y no tiene más montos, ¿cierto? Aquí faltarían sueldos, si es que corresponden, y a todas aquellas partidas que están involucadas en nuestro cálculo. Vamos a hacer un ajuste de formato. Estoy tratando de hacerle, tratar de hacer, pero me están apurando, ¿ah? No me apuren. Yo también tengo que hacer mis cosas. Y acuérdense, nada es gratis, ¿ya? Siguen preguntándome gratis. No se tienen chance. Yo tengo que, algunas veces que, algunas preguntas de ustedes son muy técnicas, son casos reales. Yo tengo mi tiempo para mis clientes, ¿ya? Les puedo vender hora académica, les puedo vender, no sé, les puedo vender dos horas académicas, que son a bajo costo, y los puedo ayudar a hacer sus declaraciones de renta, más su revisión de balance, y son muy chicos los balance, preparación y la renta, revisar. ¿Ya? Disculpen que se lo insista, pero me siguen molestando, me siguen insistiendo, ¿ya? No sigan, porfa. Cuando ustedes sepan que eso, crean que ya es una consultoría, tienen que proponérmelo y conversamos. Lo han hecho varios, ¿ah? Me alegro, me alegro, porque también esa plata no es para mí, es para el portal. ¿No? Tener un portal, sale costo. Hablábamos con Luis de Díaz, pero bueno, ese es un tema que ustedes tienen que ir valorizando. Sigamos con nuestro resumen, ¿cierto? Ahí está, ahí está el resumen. Este, lo tenemos que alimentar de nuestra hoja de trabajo. Ahí estaría como el detalle. Ahí está. Detalle completo. Y eso viene de la hoja de trabajo. Aquí tendríamos la DJ1924. Lo vamos a enlazar. ¿Estamos? En la DJ, en el detalle para preparar esta declaración, nosotros, yo modifique alguna estructura ya. ¿Ya? Vamos a grabar para no perder. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Voy a sacar del servicio Puente Internos, voy a sacar los libros de compra y voy a ir rescatando los libros de venta de cada mes. ¿Estamos? Vamos a sacar solamente una muestra. Una muestra nomás. Una muestra de libros de compra, una muestra del libro de venta, perdón, de libre de venta y una muestra del libro de compra. ¿Cómo la sacan? Ahora hay una pregunta. Se van al servicio, van a factura electrónica, por eso yo le digo que esto es más técnico. Estamos en registro de compra, vamos a hacer el mes de enero. Voy a enero, ¿cierto? Busco. Aquí está el libro de compras, ¿cierto? Descargar detalle y el sistema automáticamente me va a dar un Excel. Ese Excel ya viene configurado. Voy a sacar una parte nomás. Archivo, copiar y lo voy a llevar a mi planilla de trabajo de 14ter. Entonces, archivo, archivo, pegar. Está de aquí, archivo, pegar. Archivo, vamos para acá, vamos a ver dónde está la planilla que bajé del 100, ahí. Vamos a sacar hasta el 12. Me voy acá y voy acá, y vamos al libro, archivo, pegar. Ahí estaría el libro de compra, en el caso. Y el libro de venta, ¿cierto? Lo sacan del libro del mismo registro, que esto no estaba en la antigua. La antigua era un formato, ¿no? Yo creo que hay que inventarlo a la realidad, ¿cierto? La información está, eso es lo importante. Vamos a sacar 10 registros nomás, archivo, copiar, nos vamos al al libro de, perdón, al registro de ventas. Sacamos los 10 registros. Sí, está perfecto. Y borramos. Solamente 10 y 10. 10 de venta, perdón, y de compra, vamos a sacar 10. Y esto hay que registrarlo. Entonces, ¿cómo se registra? Vamos a suponer que solamente tiene compra y venta, y dos arriendo. ¿Cómo se registra en el libro? Vamos a la hoja de trabajo, la tenemos llena, ¿cierto? Y aquí, yo voy a rescatar los documentos del libro de venta. Me voy al libro de venta, por eso es importante cambiar el formatito. Ya la información está. ¿Qué número tengo del libro de venta? Tengo el 33. Ahora cambio un concepto, aquí, tipo de documento, acá, aquí, insertar. Vamos a ir cambiando y ajustando al tiro a nuestras necesidades actuales. Aquí tendríamos clasificación, ¿cierto? Clasificación. Vamos a sacar el concepto del libro. ¿Cómo se llama? Tipo de venta. Aquí siempre pasa lo numérico. Ya, concepto, tipo de venta. Y el tipo de venta, tenemos la clasificación, ¿cierto? Que puede, eso va a venir ya determinado por el registro que vamos bajando. Este tiene un giro, ¿cierto? ¿Qué tipo de documento? Eso no lo tenemos. Tenemos que es 33, ¿cierto? El root del emisor o a quien le vendimos. Ahí yo empiezo a respetar la estructura del libro de venta, ¿eh? La razón social, la fecha de documento, y podría colocar la fecha de recepción y ahí tienen muchos valores más. Entonces, como ya sé cuáles son, copio los primeros 10, ¿cierto? Y van pasando los documentos, ¿eh? aquí el número del documento, el número del documento es 167, sí, perfecto, y van copiando la información ya está hecha, que es de giro, ¿cierto? factura, ¿quiénes son los clientes y las fechas de vencimiento? Voy rescatando la información de mi libro, no se lo dejo quien digita nada, ¿eh? ya, entonces, estaríamos listos. ¿Qué es esto? Esto viene de, viene de, oh, aquí cambié los datos, que tuve que hacer una inmigración porque empezó a, esto lo estoy copiando yo de una matriz, entonces me estaba pidiendo clave, ahí, los registros son, registro, perfecto, acá está, registro de compra, registro de venta y registro de egresos, ¿estamos? copiamos hacia abajo, bien, ahí está, este viene de registro de venta, ¿cierto? vamos a copiar, registro de venta, los números, el giro, la factura, más rápido, ¿eh? ¿qué tipo de, ahora, en la close operación el otro era como muy, 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 básico, entonces yo lo enlacé con el plan de cuenta, ¿cierto? y, para emplazarlo con el plan de cuenta, también se me deslocó, deslocó el valor, yo tengo el plan de cuenta acá, le vamos a poner los nombres para que la persona coloque qué es lo que está comprando o está aplicando, ¿cierto? ¿cierto? como es, como es, venta, lo vamos a llevar directamente a la cuenta de ingreso, entonces, buscan la cuenta de ingreso, ¿cierto? venta de producción, que ya está ahí, ¿cierto? ahí está ahí, indicar, si es de compra, en este caso es una venta, ¿cierto? ya lo vimos en el otro, y los valores del libro de venta, y la información está, yo podría empezar a leer automático aquí también, pero no lo vamos a hacer, ¿estamos? no me piden más, porque igual yo estoy tratando, me han pedido harto este libro, así que, ahí inventé algo rápido, ahí me deliva el total, ¿está todo cobrado el contado? sí, vamos a ver que todo está cobrado el contado, entra como pagada, ¿cierto? recibida, 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 no tiene otras condiciones, ahí para que quede bien, ahí, no tengo fecha de expiración, por fecha de pago, y es un ingreso, ¿está? ahí estaría, voy a rescatar la información de compras, entonces, la recolección de compras, bajo registro de compras, esto es un poquito más rápido, entonces ya tenemos, código 33, ¿cuáles son las facturas de compra? el folio, perfecto, aquí hay que ver, si el tipo de clasificación, que viene en el libro de compras, o que dejaron definida, todas del giro, perfecto, aquí hay que clasificarla, ¿cierto? pueden objetar ustedes, porque puede ser que sea, que estén más clasificadas, puede ser que las clasificaciones radicales, son, son del giro, de supermercado, de IVA común, no aprovechable, y, fuera del libro, ¿cierto? ¿qué más estamos viendo? estos conceptos que uno tiene que manejar aquí, ¿eh? vamos, el root, el nombre del país, el nombre del proveedor, el nombre del compras, perfecto, la fecha de emisión del compra, la fecha de recepción de la factura, que si quisieran ponerle un poco más de datos, ahí está, el monto, el monto neto, y el IVA, entonces, si se dan cuenta, yo ya estoy copiando conceptos, entonces, al copiar conceptos, me estoy evitando el proceso de pasar la información, y aquí, vamos a pasar del libro completo, va cambiando, colocan acá, colocan del giro, puede que haya un giro de supermercado, ¿cierto? por ejemplo, y eso irá bien en el libro, entonces, no está, porque como el libro, debería haber sido supermercado, ¿cierto? entonces van validando, está bueno, registro de compras, todo esto viene registro de compras, los números son números aleatorios, ¿cierto? vamos a dejarlo como número, formato general, formato general, formato general, para que no haya problema, números hacia la izquierda, perfecto, del giro, del giro, del giro, no tengo más movimiento, no hay más, archivo, eliminar, y ahí está, traspasé todos los conceptos, de los libros de compra y venta, y gran, gran formación, ya está listo, el día, no tengo, esto no está en registro de compras, vamos, tampoco tengo tipo de documento, no hay documento, puede ser, ya un documento, un recibo, 3210, ¿cierto? ¿qué tipo de documento es? aquí vamos a ver los documentos, vamos a dejarlo al tiro, enlazado, documentos, cada uno va preparando su libro, yo le estoy dando, no, no me pidan un libro perfecto, le estoy dando un esquema, que tienen que seguir, ¿ya? ahí está, y este, vamos a, copiarlo hacia arriba, y lo vamos a copiar, hacia abajo, si son arriendos, va de acuerdo con trato, ¿cierto? un arriendo, ¿a quién le estoy pagando el arriendo? se lo estoy pagando, no sé, a, a, Luis, Pérez, ¿ya? fecha de la paga del arriendo, 21 de febrero, aquí tienen que buscar, arriendo, ¿cierto? no está dando la fórmula, no está copiada, ventas, ya está ahí, ¿cierto? después, paso hacia abajo, producción, no es producción, porque estos son costos, ahí tienen, ahí pueden ser costos gastos generales, pueden ser, ustedes, ahí tienen todos los costos, ¿ya? para evitar problemas, vamos a dejar, gastos de producción, que todo es gasto producción, ¿ya? después, acá, esto es arriendos, perfecto, y vamos a pagar un honorario, honorario es gasto, ¿cierto? entonces, buscan acá, ahí, este es arriendo, gasto arriendo, arriendos, gastos, de arriendo, arriendo oficina, ahí, después viene, y este otro es honorarios, no es pasivo, es gasto, ¿cierto? estamos leyendo el plan de cuentos, para clasificarlo, en base a esto, vamos a ver, si nos me alcanza el tiempo, vamos a hacer, un estado de resultado, y un activo y pasivo, para determinar el capital propio, ¿ya? no me apuren, las matices, va a quedar hasta acá, nomás, porque el tiempo ya, es corto, después vamos a trabajar un poco más, asesoría administrativa, no tengo la cuenta de honorario, ahí está, ahí está, ¿qué es esto? esto es una venta, perfecto, de acá parten las compras, compras, ¿a dónde llegan las compras? hasta acá, luego el arriendo y los honorarios, son, y otros egresos, y otros egresos, ¿ya cuesta? ahí está, 28, no sé, un concepto que también es, erradicar el pago del IVA, no tiene concepto, aquí ponen, número de documento, el formulario del IVA, si es que había, ¿cierto? en este caso, ¿qué tipo de documento es? ahí, y esto hay que dejarlo en blanco, y se copia hacia abajo, esto es, certificado, podemos crear el documento IVA, ¿cierto? ¿cuánto? ¿a quién se le paga? a la tesorería, 55, 55, 55.555, vaya a 5, ¿cierto? IVA, IVA de enero, ¿cierto? en este caso sería enero de 2019, ¿cuándo lo pagué? el 20 de febrero de 2019, ¿qué es lo que estoy pagando? estoy pagando IVA, ¿qué IVA estoy pagando? IVA débito, por lo tanto, estoy pagando IVA débito, acá es difícil, porque en el IVA pago, para pagar varios conceptos, entonces yo acá tendría que, eh, juntar los pagos que hago en el IVA, porque podría repetir, en la línea número 29, queda 0, pero también es el mismo formulario, al mismo formulario, pero estoy pagando el IVA, pero ¿qué estoy pagando el IVA también? estoy pagando el PPM, ¿cierto? ahí les dejo el inquietud, es bonito este sistema, si no, estoy pagando el Pago Provisional Mensual, PPM, Pago Provisional Mensual, ¿qué es este? es otro egreso, otro egreso, ¿cierto? cuando quieras ver los conceptos, ahí están, ¿estamos? pero está la matriz, entonces yo, en IVA débito, sería otros, pagué 625.000, en débito, y pagué honorarios, por 55, ¿estamos? ahí está, ¿cuánto es la caja que tenemos? ah, tenemos una caja de apertura, la caja de apertura inicial, el primero de enero, ya son 500.000, por lo tanto, ahí el flujo de caja está corriendo, algo está pasando acá, no es fórmula, no es un problema de fórmula, uff, eso dirigiré, vendí muy poco, y la caja no me dio, entonces vamos a arreglarlo, el socio dice, chupaya, aquí hay problema, ¿cierto? y vamos a dar una cuenta, al préstamo del socio, hasta el momento, estamos con caja negativa, pagando el IVA, entonces, para que vamos menos IVA, para que nos quede un saldo, vamos a pagar, 120.000 pesos de IVA, y ahí está funcionando la caja, en el formato oficial, ya esto ya es, comité creativo de cada persona, ¿cierto? les dejo la inquietud, aquí ya está funcionando, y quedaríamos con, saldo inicial del periodo, saldo de término, saldo de término, ¿por qué me está dando eso? el saldo de término, me está dando, la suma de estos dos, ok, ok, algo está molestado, ya me he dado saldo de término de este, a ver, vamos a hacer, ¿qué pasa aquí? a ver, y 260, y 6 que está más abajo, ¿cierto? montos de ingreso, montos de ingreso, están 233, ¿sí? 233, la fórmula, no, el saldo inicial, más el ingreso, menos el ingreso, ¿qué pasa aquí? 266, me está dando, ah, pero es que está, a ver, no hay ninguna, esto es oculto, nada oculto, vamos a ver, porque me está, generando esa diferencia, mil ocho y tanto, 2006, 66, saldo inicial, saldo de término, 266, 233, ¿qué está trayendo del otro lado? a ver aquí, vale, espero que no me tome el saldo inicial, este no me está tomando, luego, saldo de término de caja, a ver, 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 algo está odiando aquí, esto está molestándome, me da total, 233, saldo de término, sería, la variación de, sería el saldo inicial, más, la variación de la caja, 266, ahí está, de hora, le da la tontera, porque no me está tomando el saldo inicial acá, entonces, lo que yo debería hacer, es, el saldo tiene que partir ahí, esto no está bien, saldo, pase como, como ingreso, tienes ahí, me da 233, y me da 266, entienden, ahí está, me da la variación, porque está sumando las variaciones, está bueno, está bastante bueno, me gustó, es una contabilidad como la caja americana, bonito, 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 me gustó, aquí les dejo el formato, esto es, el famoso registro, luego, si yo tuviera que, llenar, mi declaración, cierto, el sistema debería decir, tomar acá, ya, vamos a tener que auto engañarlo aquí, es, insertar, uff, ya, aquí me estoy, yendo por la targente, ya, estoy haciendo más fórmulas, acá, me debería sumar, las ventas, cierto, pero me tendría que sumar solamente el código 33, 33 de venta, ahí, ¿qué sería todo eso? eso tendría que sumarme, los 33 de acá, solamente, lo que es registro de 7 ventas, cierto, pero si es nota de crédito, si el código 61, tendría que restar, pero me las entrega aparte, entonces, está bueno, entonces, yo lo que tendría que sumar, acá, cuando son registros, solamente le voy a dar la idea, acá, tendría que ser, lo RB, cuando son, el registro, viene el registro de venta, cuando el registro de venta, cierto, que es ahí, me tendría que sumar el valor acá, entonces, vamos, igual, sumar, punto, sí, ahora, sumar el rango, ¿dónde voy a sumar? si no me quiere tomar, la página está, ya sabes, me tendría que tomar, toda la suma, acá, debiera sumar, no la voy a dejar, le voy a dar la idea nueva, tendría que sumarme, toda esa suma de la RB, está ahí, en neto, ¿estamos? y ese monto, tendría que ser ahí, más esto, que también viene de otra suma, donde hay notas de, crédito, el total ingresos, va a ser la autoforma, el tiro, que ya a esta altura, uno tiene muy poco tiempo, ¿ya? yo por eso les digo, si, ustedes pueden tener poco tiempo, pero no me, no me llamen, para preguntarme cosas, ¿ya? no tengo ingresos, por otras sociedades, y aquí estaría, crédito por activo fijo, notas de débito, mayor valor, otros ingresos percibidos, tu, 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 ahí está, a ver, declaración, jurada, declaración, declaraciones, mis declaraciones, vamos al, al 19, al 19, 24, perdón, asistente, para presentar, ok, ingresos, estos son los ingresos, continúa, y acá tenemos los egresos, y ahí tendríamos los otros, ¿ven? entonces, este va a cometer creativo, lo colocamos acá, archivo, pegar, déjale, todos los egresos, archivo, copiar, archivo, cada uno tiene que hacerse su matriz, ¿eh? ahí está, archivo, peinita, y ahí estaríamos listos, como tenemos el control en nuestra página, en nuestra página, en la de control, pueden hacer live, vuelvo a repetir, no es tan simple, llegar, y, y, claro, el servicio te da la postura, pero el registro oficial, es el libro de caja, o, el libro de registro, estamos, hacia la izquierda, y, ya tenemos, ¿ven? suma todos, inicio, sumar, suma todos los valores que tenemos, y ahí estaría los ingresos hasta el momento, ¿eh? millón, cuatro y tanto, lo mismo pasa con el otro, caso, y, estaríamos listos, las compras, cuando son del giro, ¿cierto? notas de crédito, ok, ahí está, está bien, y gastos menores no efectivos, esto, acuerda, que hay un tope, ese tope, está oficial, tengo que descalcular el tope también, ahí está, mire, mire que bonito, va creciendo, está bonita esta cosa, vale, ahí estaríamos, este que es regalo, pero al fin a cabo, el objetivo fundamental era ver el registro, y cómo se va a centralizar en la DJ, ¿entendieron? les dejo de tarea el Excel, yo igual lo voy a hacer, para poder tener una hoja de trabajo buena, pero con tiempo, ahora tengo que ver a unos clientes, ¿ya? y acuérdense, las preguntas, si son muy técnicas, contrátenme la hora, y me molestan, dentro del tiempo que se pueda, ¿cierto? o compren los programas, acuérdense que hay Excel bastante bueno, así que porfa, ponerle color, ¿ya? y que la fuerza esté con ustedes, chao amigos, cuídense, nos vemos, chao, Luis Villagra, por una educación gratuita, cuídense.